Mira Mitch, Azulito y Naranjito, por ahí me dicen que ya les entró la pubertad, están desarrollando. Les entró la pubertad, los chicos han evolucionado, veremos un cambio extremo en Azulito y Naranjito, y la música de Guanto. Están con Guanto, Azulito y Naranjito, ahí está Guanto, Guanto. No, definitivamente es una tremenda sorpresa, ¿cuál es? Pero los veo un poco distintos, no sé, como que su figura está diferente. Sí, está como diferente. Ahí están los chicos. Sí, están. No, no, ¿sabes qué? Señor, señores y señoras, Guanto, libere a los nuevos Azulito y Naranjito, la evolución. De las mascotas de combate. ¡Qué lindo! Así recibimos a Azulito y Naranjito, evolucionados aquí en combate. ¡Qué buena figura! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble! ¡A qué tipo de días están mirando! ¡Los veo súper ágiles! ¡Qué increíble! ¡Qué increíble esos chicos pegaron una estirada! ¡Mira! ¡Qué buena pubertad las de estos chicos! ¡Qué puro! ¡Qué increíble! ¡Mira cómo se... ¡Oiga! ¡A ver! ¡No, no, no! ¡Páreme ahí! ¡Páreme ahí! ¡Páreme ahí! ¡Ponme música de... ¡Batalla! ¡Lunita! Porque esto es lo que quiero ver cómo se enfrentan. Ahora estoy preparado. ¡Ingresa al campo primero! ¡Azulito! ¡Qué realidad! ¡Qué movimientos, Azulito! ¡Uy, la tiene! Ya, ya, dije algo. Deje algo para después. ¡Hacele enfrente! ¡Oh! ¡Mira, lo torean, Naranjito! Oiga, recién veo que tiene bigote. ¡Ahora es un chico con bigote, Naranjito! ¡Mira! ¡La mejor pubertad que he visto en mi vida! ¡Oiga! ¡Hice el trapeador! ¡Mira, para que aprenda a tu filha a bailar ahora sí! ¡No, no! ¡Me gusta la actitud de Naranjito! ¡Ahora quiero páreme ahí! ¡Ahora quiero otro género! ¡Quiero una... ¡Salsa choquijino! ¡Vaya! ¡Chicos, a lucirse! ¡Salsa choquijino! ¡Chicos, preparense! ¡Descansen, descansen todavía! ¡Uy, aquí increíble, ¿eh? ¡La costura, Dios mío! ¡Ale cabello, la expresión! ¡Ahí está! ¡Vamos, mira! ¡Mira los azulitos! ¡Y Azulito vino preparado, ¿eh? ¡Azulito es un tabaleño! ¡Es un tabaleño, ¿qué? ¡Y la trencita! ¡Qué energía la de estos chicos! ¡Mira cómo va el Azulito! ¡Y pega el salto, eh! ¡Ah, ya se mataca! ¡Mira, tiene pasitos y todo! ¡Mira, también, paso! ¡Guapéa, guapéa, guapéa! ¡Ah, reggaetón, ahora reggaetón! ¡Deja que te diga cosas al oído! ¡Para que te acuerdes si no estás conmigo! ¡Despacito! ¡Mira cómo bailan con las chicas! ¡Tonto, un éxito! ¡Alejate, tupito! ¡Que llegaron los Azulitos y Naranjitos! ¡Increíble, los chicos más populares de Incompate! ¡Aquí están, vaya! ¡Ah, qué rico! ¡Vaya! ¡Oye, está preparada para todos! ¡Porque yo soy Azulito y Naranjitos! ¡Rico! ¡Gózalo, gózalo! ¡Mira, vaya! ¡A ver, vamos a ver qué tal va! ¡Alejate, no sé cadenas! ¡Esto! ¡Oiga, qué fiesta la que se ha armado! ¡Qué fiesta la que se ha armado! ¡Con el alma de la fiesta! ¡Naranjitos y Azulitos, bienvenidos a Compate! ¡Ese paso Azulito lo aprendió Yuri Bé, ven! ¡Mira! ¡Tiene el mismo movimiento de cadena que la Yuri! ¡Tení la llave! ¡Ven a la sacerdita! ¡Increíble! ¡Muy bien, chicos! ¡Bienvenidos! ¡Aquí tenemos! ¡Azulito y Naranjitos! ¡Bienvenidas nuestras nuevas mascotas! ¡Mejor dicho, es la evolución de nuestras mascotas! ¡Azulito y Naranjitos, ahí están! ¡Y ellos se estarán enfrentando porque por ahí me dicen que también estarán en algunos circuitos! ¡Así que, ojo! ¡Ojo, chicos! ¡Porque estos no son cualquiera! ¡Son piezas claves! ¡Piezas claves en los equipos! ¡Así que, mucha atención! ¡Porque estos dos combatientes nuevos darán mucho de qué hablar! ¿Qué va a decir? Naranjitos es el único barbón de todos los naranjas, miren. ¡Es verdad! ¡Es verdad! ¡Es el único! ¡El único chico con bigote! ¡Si el ritmo te lleva a mover la cabeza! ¡Y empezó a... ¡Pero ahora sí! ¡Mientras todos bailan! ¡Párame la música!